Música Ha pasado mucho tiempo Desde la última vez Cuando te hice sufrir Con mi partida Hoy vuelvo a tus brazos Mi amado Jesús Sé que no merezco tu perdón Pero necesito tu abrigo y protección Hoy vuelvo a tus brazos Mi amado Jesús Sé que no me rechazarás En cambio me restaurarás Cada paso que di Fuera de tus caminos El enemigo me golpeó Pero tu amor me rescató Hoy vuelvo a tus brazos Mi amado Jesús Sé que no merezco tu perdón Pero necesito tu abrigo y protección Hoy vuelvo a tus brazos Mi amado Jesús Sé que no me rechazarás En cambio me restaurarás Hoy vuelvo a tus brazos Hoy vuelvo a tus brazos Mi amado Jesús Sé que no merezco tu perdón Pero necesito tu abrigo y protección Hoy vuelvo a tus brazos Mi amado Jesús Yo vengo a tus brazos Sé que no merezco la muerte Sé que no me rechazarás En cambio me restaurarás Sé que no me rechazarás En cambio me restaurarás Sé que no me rechazarás En cambio me restaurarás Me restaurarás